Dios me ha brindado de su amor Es un amor tan grande Es un amor tan lindo Que de ti he recibido Nunca yo podré olvidar La experiencia que he vivido Como me extendió su mano Cuando estaba yo perdido Gracias Señor Por tu gran amor que me has brindado Dios me ha brindado de su amor Es un amor tan grande Es un amor tan lindo Que de ti he recibido Nunca yo podré olvidar La experiencia que he vivido Como me extendió su mano Cuando estaba yo perdido Inspiración De nuestro hermano Vista y Prado Allá en Macaracas Dios me ha brindado de su amor Es un amor tan grande Es un amor tan lindo Que de ti he recibido Nunca yo podré olvidar La experiencia que he vivido Como me extendió su mano Cuando estaba yo perdido Quiero demostrar tu amor A donde voy Confesarle a este mundo Que libre soy Que con amor me alcanzaste Y contigo yo seguro estoy Quiero reflejar tu amor En mi corazón Que se llene cada día De ti Señor De tu gracia De tu gloria Y tu resplando Gracias Amada esposa Por acompañarte En el camino con Cristo Quiero demostrar tu amor A donde voy Confesarle a este mundo Que libre soy Que con amor me alcanzaste Y contigo yo seguro estoy Quiero reflejar tu amor Quiero reflejar tu amor En mi corazón Que se llene cada día De ti Señor De tu gracia De tu gloria Y tu resplandor El amor que me ha brindado El amor que me ha brindado Está en mi corazón Siempre quiero confesarlo Porque es mi salvación El amor que me ha brindado Está en mi corazón Siempre quiero confesarlo Porque es mi salvación Que tu amor llene mi alma Y todo mi ser Confesar lo que me ha dado Tu amor y tu poder Cristo viene pronto Viene por su iglesia Cristo viene pronto Viene por su iglesia Escucha eso Mi amigo Edwin Martínez Allá en la limona Cristo viene pronto Viene por su iglesia Cristo viene pronto Por su iglesia Por su iglesia Amada Amada Gracias por ver el video.